Hakuna matata día a día, dos seres sencillos, Karo y Santi, actores de un cuento atrás Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el Mundo En el episodio de hoy les vamos a mostrar algo que nos han preguntado muchísimo Y es mostrarles como son 24 horas viviendo acá en el camper Así que no te pierdas que en el video de hoy te mostramos un día con Hakuna Matata por el Mundo Vivencias, cosechaos amigos y el tesoro más preciado es ser felices, felices en el camino Dos seres sencillos, Karo y Santi, actores de un cuento atrás Sumante, persiguen su tinto más profundo, Hakuna Matata por el Mundo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Buen día Hakuneros, ¿cómo andan? Bueno, en este video les vamos a mostrar como es nuestra rutina Obviamente que no son todos los días iguales, depende mucho del lugar donde estemos, del clima y de lo que tengamos que hacer ese día Pero bueno, hay muchas cosas que sí se repiten y las hacemos todos los días Karo ya se levantó, está ahí afuera haciendo llover Yo me voy a ir a correr y después ya nos juntamos de nuevo para desayunar Y ya está ahí afuera, hasta aquí Y ya está ahí afuera, hasta aquí Y ya está ahí afuera, hasta aquí Muy buenos días, yo ya hice yoga, ya me arranqué mañana muy bien Y ahora mientras Santi termina de correr, yo voy a hacer la cama Y ir ordenando todo para que cuando llegue preparemos el desayuno Esta es siempre nuestra rutina En invierno nos levantamos, yo soy la encargada de hacer la cama A mí me gusta grabar los platos a la noche Así ya cuando nos levantamos está todo seco No hace falta secarlos Con el repasador y directamente los guardamos Así que bueno Esa es mi tarea, guardar los platos, aunque muchas veces Es que a mí yo priorizo el orden Y entonces bueno, si no tengo otra cosa para hacer, los puedo guardar Y ya está ahí afuera, ya está ahí afuera, ya está ahí afuera Prácticamente sí, arrancamos todos los días Cuando se puede y estamos en un lugar lindo, hacemos deporte Desayunamos, ordenamos Y ahora estamos charlando para ver qué hacemos Si nos ponemos a trabajar, ahora la mañana Hoy es sábado, tenemos que terminar el video de mañana Y hacer algunas cositas más Porque como nunca estamos súper al día con los videos de YouTube Así que bueno, eso nos pone más presión Siempre teníamos videos Nos gusta tener videos ya listos, subidos Y tener una semana más o menos Y ahora quisimos darles el gusto a ustedes De que estén súper al día Pero no es fácil No es fácil y no sé si le veo mucho tiempo Porque ahora ponen hoy sí o sí Hay que terminar el video de mañana Entonces si hoy surgía alguna cosa para hacer No la podíamos haber hecho porque hay que terminar eso Así que estamos viendo Si nos quedamos a trabajar ahora acá a la mañana Y después nos movemos a la tarde O si nos movemos ahora al mediodía Y trabajamos a la tarde Donde paremos en el próximo lugar Así que ya lo bueno Caro siempre se lava los dientes después de desayunar Yo prefiero lavármelo a la mañana Ni bien me levanto ¿Ustedes qué prefieren? Hacen como yo O hacen como yo antes Mientras tanto hay un nene que va en la calle En la playa que no sabía andar en bici Y la madre lo dejó solo La madre lo dejó Le dijo que yo no lo podía enseñar Que si no aprendía Yo estaba viendo toda la situación De la puerta No tenía fuerza para salir Así que creo que ahí arrancó ¿Sí? Sí, sí Ah y ahí se frenó de nuevo Pobre Ni bien terminamos de desayunar Siempre lo primero que hacemos Es lavar los platos Ya sea que vamos a viajar O no para quedarnos acá Porque el espacio es muy reducido Entonces hay que lavar Guardar Secar y guardar Hay tareas que a veces la hace uno A veces la hace otro Pero hay algunas que Prácticamente el 100% de las veces La hace la misma persona ¿No? Exactamente Como lavar los platos La hago siempre yo Y como una muy fea Que voy a hacer yo en un rato Que también le vamos a mostrar Claro Acá es muy importante Cuidar bien el agua Si bien esto sería importante Que todo el mundo lo haga en su casa Viva donde viva Acá viviendo en Motorhome Se intensifica más Porque tenemos Un tanque de 80 litros de agua nada más Y que eso nos tiene que durar Para no solo para Lavar los platos Sino para bañarnos Y demás Ese tanque normalmente nos dura unos Dos días y medio Tres días Así que Cada gota de agua cuenta Como les contábamos En el desayuno Cambiamos de planes Todo el tiempo Y acabamos de decidir Que nos vamos a ir de acá La verdad que este fue Un paraíso Llegamos el Miércoles Miércoles, jueves Viernes, sábado Y domingo Nos es muy difícil irnos Porque es el lugar Perfecto Igual nos vamos Muy cerquita de acá Estuvimos buscando Hay una playa Que parece que también Está linda Así que Vamos a terminar De ordenar todo Porque para movernos Tiene que estar todo Perfectamente guardado Y de pasada Vamos a pasar por el pueblo A hacer algunas cositas Y ya la vamos a ver Y acá va La tercera barrida del día En pocas horas de la mañana Y es que acá en la playa Es imposible Con arena Ya estamos listos para partir Acá lo que hacemos Es controlar Que todo quede cerrado Miren Ventanas cerradas Muebles cerrados Acá apagamos Todo lo que es innecesario Queda solo prendida La heladera Todas las puertitas Que queden cerrados La heladera Trabada Y listo Vamos Nos vamos Del paraíso Es importante Que cuidemos Siempre Los espacios Que los dejemos Tal y como estaban Hasta inclusive Mejor Miren que es este lugar Es muy difícil Irse de acá Bueno Hemos encontrado Un posto En esta ciudad De servicio Acá Nos viene de 10 Para hacer dos cosas Cargar agua Y vaciar el inodoro Lo primero que hacemos Siempre Es preguntar En los lugares Si es posible cargar Si hay Si es potable Cuál es el estado Y demás Para ver dónde Ubicarnos Con el camper También Bueno En esta puerta De acá atrás Tenemos la manguera Que está bastante Vaqueteada Sale El inodoro Tiene dos partes Una de arriba Con agua limpia Y la de abajo Ahora Caro Se queda Con la de arriba Y yo me voy Con la de abajo Bueno Por cuestiones De respeto A los televidentes No mostramos Cuál es el proceso Pero usamos Antes usamos Unos líquidos Y ahora estamos Usando sulfato De cobre Que lo que hace Es desintegrar Absolutamente Todo Entonces queda Un líquido Que se puede vaciar Sin problemas En cualquier inodoro Ahora Está muy bueno Con una sola Cucharada Así Bien rellenita Y eso Es todo Bueno Increíble Como te alejas Al lado del mar Nada 500 metros Es un tufo El calor Al lado del mar En la playa Corre una brisa Es espectacular Bueno Estamos listos Para seguir el viaje Llenamos el tanque De aguas limpias Vaciamos el inodoro En el baño Y vaciamos en la rejilla Las aguas grises Así que estamos Litos para partir Así que ahora Normalmente Muchos de ustedes Por ahí piensan Que yo manejo Más que Santi No Manejamos los mismos Kilómetros Nada más que Vemos a manejar A la mañana Así que normalmente Arranco yo Y después A los poquitos kilómetros Ya cambiamos Igual lo hacemos 10 kilómetros Te voy a dar El placer De manejar Vamos Bueno Bueno ya guardamos En Overlander El punto de agua Que no estaba marcado Y ahora vamos a buscar Nuestro nuevo punto Que lo habíamos buscado ayer Y es esta Praia Batallo Que como verán Estamos muy cerquita 12 kilómetros 24 minutos Así que Allá vamos Las vamos yendo Nosotros somos ahí El puntito Azul El copiloto va buscando Tiene muchas tareas El copiloto En este equipo Va buscando Puntos Overlander Y acá vimos Que hay Dos Y este Dice Praia de Patacho Y está escrito Por nuestros amigos De Get Outside Así que Viniendo de ellos Le vamos a hacer caso Y vamos a parar ahí Dice que es un lugar Tranquilo Enfrente de la playa Que no hay ningún tipo De facilidades Ni agua Ni corriente Ni nada Pero que es seguro Así que Allá vamos Bueno y acabamos De hacer unas paradas Así Muy sobre la marcha En una Hortifruti Que sería una Verdulería Hace varios días Que andamos En búsqueda de Palta Es muy difícil Conseguir palta Acá Así que Vamos a ver Si tenemos Vale Bueno No tuvimos suerte Pero Algo nos trajimos No tuviste suerte Con el Con la palta Con la palta Pero Conseguí queso Un pimiento Limón Y zanahoria Unas verduritas Para comer Gastamos 12 reales Vamos Archi Bueno Después de algunos Desencuentros Con el GPS En lugar de venir Por la ruta Venimos todos Por un caminito Que Tenemos que venir Muy despacio Estamos llegando Bueno No hemos Tenido suerte Ahora vamos A corregir Ese punto De Overlander Se ve que era Como una bajada A la playa Y ahora la privatizaron Porque están construyendo Como un hotel O una posada Así que no El punto decía Que habían algunas Construcciones Pero se podía dormir Y ahora Ya está la construcción Ahí Así que Así que no pudimos dormir Estamos volviendo Para la Para la ruta Y un par de kilómetros Más arriba Creo que son unos Cuatro kilómetros Hay otro punto Marcado Así que bueno Vamos a ver si Ahí tenemos suerte Bueno Este era el punto De Overlander Que está marcado Que no nos No nos convence mucho Y encima A ver si llega a ver No puedo hacer zoom Este es un río Que entra El mar está ya Más lejos Y Queremos volver Al agua Linda del mar ¿No? Yo quiero volver Al lugar Para decir Cuando estábamos Playita Abrir la puerta O sea Abrir la puerta Del camper Playa Mar Así Agua calentita Hacer Viento Urqués Bueno Vamos a seguir buscando Algunos vamos a encontrar Por todas pedras Ya se ve el mar Pero acá Esto es agua de río Ah Y miren Ahora le vamos a mostrar el mapa Pensamos que teníamos Que dar una vuelta Pero hay balsa Que te cruza No sé si soportarán El peso del camper Vamos a ver cuánto Vale la balsa Mira no teníamos previsto esto Para este video ¿No? Pero bueno Así es Un día Así son Un día De jacón y batata Por el mundo Siempre Lleno de Muchos Imprevistos Cosas que vamos Decidiendo Sobre la marcha Esta es la fila Para la balsa Santi se bajó Está por allá Intentando averiguar Cómo es La cosa acá Cuál es el precio Cómo funciona Negativo No pudimos cruzar en balsa Era solo para vehículos Así que Nosotros entramos como Camiones No sé Pero no Nos dijo que no De todas maneras Valía 20 reales Para cruzar el vehículo Y tenía una demora Como de Más de una hora Así que ¿Esa era la demora Para recoger A subir a la balsa? Sí Porque entran 8 vehículos Nada más Por Por balsa Y había un montón O sea que íbamos a tener que esperar Como creo que entrábamos En la tercera balsa Así que Bueno Vamos a dar la vuelta Por ruta Son 44 kilómetros Hacia nuestro Próximo destino Esperemos Que sea nuestro próximo destino 23 kilómetros Hicimos Nada más Pero tardamos Un hora y media Creo que más Fueron como Dos horas Así que bueno Ya hicimos cambio De copilot Ya estamos en Yaparatinga Ahora lo que hicimos Es buscar en Ioverlander Encontramos Dos puntos Ahora vamos Estamos yendo Directo al primero Que es el que está acá Y ahí estamos yendo Al otro Que es por acá No más Amor Acá casi a la izquierda No sé dónde hay una entrada Y acá hay entrada No está Bueno Acá este punto dice Motorhome Dueli Dice que es un señor Que cuida en su motorhome Que cuida el lugar Y que si precisas energía Hay que pagarle una taza Ahora les voy a mostrar el lugar Cuando paramos Lo primero que hacemos Es poner el parasol Es poner el parasol Para que se mantenga Fresquita la capioneta Vamos a nuestra casita A comer Que tengo un hambre Yo también Eso para que vean Son las Dos de la tarde Salimos a las Diez No sé Por eso siempre Hay que salir temprano Así que bueno Ese es el tiempo Que nos llega Muchas veces Llegamos a un lugar No es posible quedarse Y cosas así Hasta adaptar con el lugar Que queremos llegar Vamos a comer No cualquier chef Cocina con esta vista ¿No? ¿Qué? ¿Qué vamos a comer? Vamos a hacer Un arroz Que compramos este arroz Acá para decir Que está buenísimo Se trata Arroz Arroz Siete cereales Integrales Tiene Ya te digo Tiene Se los conoce Arroz integral Cebada Centeno Avena Trigo Quinoa Roja Y quinoa Blanca Es muy rico Se lo probamos A los chicos De Vale el verdad Y después El get outside También Es muy 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 rico Y tenemos unos Garbanzos Salamoria Tomate Choclo Vamos a hacer una ensalada Voy a hacer una invitación Los voy a invitar A que se suscriban A nuestro canal Se aún no la han hecho Porque este video Es De lo que va hasta ahora El video más difícil Que hemos hecho Digamos De lo que requiere Tiempo de grabación De poder mostrarle todo Porque ahora Todo lo que estamos haciendo Que por si lleva tiempo Porque todo es lento Viviendo acá No tenemos camarógrafo Lleva el doble Porque hay que ir Filmando Mostrándoles Cómo sacamos las cosas Cómo las guardamos Así que nos merecemos Yo A las 9 de la mañana Ya me había arrepentido Y hubiese cambiado de vida Pero no Acá estamos Firmes hasta el final Mostrándoles Cómo es completamente Un día Viviendo acá En el cantor Y ahora toca La misma rutina De todos los días Lavar los platos Ni bien terminamos de comer Por lo mismo Que les contábamos antes El espacio Es muy reducido Así que Tiene que quedar Todo lo más ordenado posible Bueno Y después de comer Con esta vista Es hora de La oficina Vamos a armar La oficina de trabajo Ya estoy trabajando Acá con el celu Pero ahora Es momento de Preparar la oficina Acá con las computadoras Bueno Miren esto Pantalla final Está terminado El video de mañana Ahí está Caro Que hace Debe ser Una hora y media Más o menos Que estamos acá Terminando de editar Y ella está Haciendo un post Para Instagram Le lleva mucho tiempo Yo no tengo ni idea Que sube Pobre En esa la dejo Re abandonada Lo maneja todo ella Así que los invito Los invito A sumarse Al Instagram De Caro Que deja con una matata Pero es de Caro Así que Están formalmente Invitados Miren que postal Para terminar el día Bueno Nueve y cuarto Es hora de ir cortando ¿No? Seguimos trabajando Por acá Pero Sí Tenemos que bañar Comer algo Acostarnos Arrancamos muy temprano Un día largo Un día de hoy Esta es una de las cosas Con las que más renegamos Porque Para bañarse Hay que hacer Todo un protocolo Y como para Para casi todas las tareas Del camper Tenemos una rutina Donde uno es quien desarma Uno es quien desarma El baño Y otro es el que Después arma Yo soy la encargada De desarmar Y así Ya queda todo Despejado Para poder bañarnos Lo que más odio De vivir en el motorhome Es tener que secar El baño Vamos a cocinar Vamos a cocinar Estamos bastante cansados Así que vamos a hacer Algo rapidito Tapioca que nos hicimos Muy brasileños con esto La verdad que es muy fácil Hacer la tapioca Le metes adentro Lo que quieras Y sale rapidísimo Vamos a hacer tapioca De tomate y queso Tirás acá La goma esta de tapioca Se relaje en caliente No hay que ponerle nada Ni aceite Ni Y se hacen así Todos como una pelotita Y ahora se empieza A pegar Y nada En 30 segundos Un minuto Ya está por dar vuelta Salud Yo ya estaba a punto De irme a dormir Pero la señorita No puede irse a dormir Sin lavar los platos La verdad que tenía Mucho sueño Realmente ha sido Muy agotador Grabar este video Así que espero Que ustedes lo hayan Disfrutado Mucho Pero después Todas las veces Me pasa lo mismo Cuando me voy a acostar Sin haber lavado Los platos Al otro día Cuando me despierto Miro la mesa Y digo Que quilombo que hay Por qué no laer Los platos a la noche Entonces Los lago ahora Para mañana Despertarme más feliz Ustedes ¿Cómo harían? ¿Qué harían? ¿Son de acostar De lavar los platos Antes de irse a dormir O los lavar mañana A la mañana Al otro día? Vamos a dormir Arrancamos a grabar A las 6 de la mañana Y son las 11 y 10 de la noche Estamos súper cansados Esperamos que Les haya gustado este video Mi pregunta para ustedes Es si podrían vivir así ¿Qué les parece la rutina? Gracias por acompañarme Durante todo este día Déjenos un me gusta Y no olviden Suscribirse al canal Y activar la campanita Así no se pierden De ningún video Nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal!